¿Qué grado de incidencia ha constatado la Junta de Castilla y León para la aplicación del nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos? Muchas gracias. Mire, efectivamente, el grado de incidencia en Castilla y León es el menor del país, teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas debemos cumplir los requisitos, los criterios establecidos en las directrices comunitarias. Y es el menor del país gracias a que la Junta de Castilla y León, como usted bien ha dicho, está viendo caso por caso todos y cada uno de los que se puede ver afectados con los primeros datos del FEGA, algo que usted conoce, porque se debatió en el mes de septiembre en una PNL, en una comisión en esta misma Cámara. Sí, mire, le insisto, se está revisando caso por caso todos aquellos que pueden tener algún tipo de afectación, no por el coeficiente de admisibilidad de pastos, que no afecta en modo alguno lo que es la cuantía, porque es cierto que se reduce el número de hectáreas, pero no los euros que recibe cada uno de los ganaderos, sino por lo que puede ser la convergencia o las ayudas agroambientales. Pero es cierto que una vez vistas las imágenes que llegan del FEGA y que usted conoce muy bien, que hay algunas que son muy dudosas, cuando menos, por ser delicados, y conoce muy bien que es una obligación legal cumplir con la normativa europea, porque en otro caso lo que estamos viendo es como hay serias correcciones financieras, en las que comunidades autónomas como Extremadura, por tomarse a la ligera determinadas medidas europeas, han tenido de reducciones de hasta 20 millones de euros, algo que luego repercuten a agricultores y ganaderos. El tomar medidas como ha podido hacer alguna otra comunidad autónoma, con carácter general, llevándose la excepción a la generalidad, tiene serios riesgos. Podríamos hacerlo, siempre y cuando haya una garantía de que ningún ganadero va a perder dinero, y le digo que lo que ha ocurrido en esas comunidades autónomas es precisamente que ha habido una mayor reducción del coeficiente allí donde se ha aplicado la excepción que marca la comisión como generalidad. Y estamos hablando de la comunidad autónoma de Asturias, a la que usted se hacía referencia, pero mire, es que en Castilla y León solamente se ha reducido hasta el 71%, mientras que en Asturias, a pesar de aplicar algo que no es norma y que puede tener serios riesgos de cara a la restricción financiera de la Comisión Europea, se ha reducido a la mitad, con lo cual esa no puede ser la solución. Incluso estamos por encima de todo el país, de la media nacional, precisamente porque los técnicos profesionales de la consejería están revisando caso por caso, enviando las correcciones al FEGA y aceptándose por parte del FEGA, con lo cual solo en la provincia de Ávila se ha recuperado hasta 10 puntos la información inicial, caso por caso y sobre el terreno. Esa es la vía y ese es el esfuerzo que se va a hacer por unos profesionales que convendrá conmigo, que son los únicos que han conseguido que en este país los agricultores y los ganaderos cobren los más de 500 millones de ayudas de la PAC en el momento en que la Comisión Europea lo permitió. Son esos mismos profesionales los que están haciendo estas revisiones y los que no me cabe ninguna duda que van a conseguir, a pesar del esfuerzo de ir uno por uno, que todos los ganaderos de la comunidad autónoma tengan la información fidedigna y que se corresponde con la realidad de la zona pastable y, por lo tanto, recuperen y tengan la cuantía económica no vinculada a lo que es el coeficiente, sino a las posibles ayudas agroambientales o a la carga ganadera. Gracias por ver el video.